La frustración es cuando queremos lograr algo y hay una piedra en el camino. Desde viajar hasta un sueño que queremos alcanzar, una meta que queremos conseguir, pero encontramos una piedra en el camino. Cuando hablamos de frustración nos aparecen dos emociones. Una es la tristeza. No lo puedo lograr, qué difícil es. Y la otra es el enfado. A veces predomina más el enfado sobre la tristeza y de ahí los famosos ataques de cólera cuando queremos lograr algo y hay un obstáculo o varios que no nos lo permiten. Esos obstáculos pueden ser económicos, de personas, de ideas, etc. Ahora, cuando tenemos una frustración, ahí medimos la tolerancia que tenemos a la frustración. Por ejemplo, hay gente que no la saludas y explotan. Tienen poca tolerancia a la frustración, decimos. Y hay gente que tiene una alta tolerancia a la frustración. Y hay gente también que no tiene tolerancia a la frustración y abandona. Entonces, ¿qué caminos podemos tomar cuando queremos lograr algo y hay una dificultad? En todo sueño, toda meta o algo que queremos lograr, que no podemos alcanzar, hay cuatro caminos. Imagínate que llamas a un amigo para que te haga el favor de llevarte a algún sitio en coche. El día del viaje, el amigo te llama unas horas antes y dice, mira, no tengo gasolina, no puedo llevarte. Ahí empieza la frustración y de aquí hay cuatro caminos. El primero es la autoagresión. Siempre me pasa a mí, soy un tonto, me lo merezco, nada me sale bien. Es todo un diálogo interno, de castigo interno frente a ese problema. El segundo camino, ¿cuál es? Ir a donde está el amigo y romperle la cara. Es la explosión. Pero ¿quién te has creído que eres? Siempre me haces lo mismo. Ya verás cuando te agarre. El tercer camino es la resignación. Bueno, no viajaré, Dios sabe por qué. El destino por algún motivo lo decidió así. Y el cuarto camino es la creatividad. ¿Qué podría hacer para ir a ese lugar ahora que mi amigo dijo que no? Quizás llamar a otro amigo, caminar, llamar a un taxi… Ya lo decía Einstein. Un problema no se resuelve si lo intentamos resolver de la misma manera una y otra vez. Empieza a cuestionarte como en el cuarto camino. ¿Qué pasaría si lo hago de esta manera? También los expertos en humor dicen que el hemisferio derecho que es el de la relajación y de la creatividad se activa mucho cuando nos divertimos. Por ejemplo, contar chistes. Cuando nos bañamos, te pasa que cantas o estás buscando algo y de pronto te relajas y dices, ya aparecerá. Y en un segundo te acordaste. Entonces, para aumentar la autoestima frente a la frustración, necesitamos relajarnos y divertirnos. Esto activa el hemisferio derecho que es el de la creatividad. Al mundo no lo mueve el dinero, lo mueven las ideas. ¿Qué necesitamos? Buenas ideas para seguir creciendo.